Él pensaba que la opresión detendría la multiplicación Pero lo que él no analizó fue que Dios utiliza la opresión para traer multiplicación No sé si lo entendiste pero te lo voy a decir de nuevo El enemigo decía si lo oprimimos no se van a multiplicar Y Dios dijo usaré la opresión para traer multiplicación Así que el faraón se equivocó con todos sus demonios Porque la Biblia dice cuanto más los oprimían Tanto más se multiplicaban y crecían en extremo Lo que vengo a decirte hoy es que si el diablo te está oprimiendo Lo que está anunciando es la multiplicación que viene para tu vida Si tú me dices pastor en los últimos días El diablo se ha levantado para oprimirme Pues vengo a decirte que esa opresión traerá en tu vida En tu casa, en tu familia, en tu ministerio En tu economía multiplicación Aplaude a Dios ahora Génesis Primer libro de la Biblia amén Capítulo 47 versículo 11 Si lo encontró diga lo tengo pastor Mire lo que dice allí la palabra de Dios Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dice así Así José hizo habitar a su padre Y a sus hermanos Y le dio posesión ¿En dónde? En la tierra de Egipto En lo mejor De la tierra Wow En la tierra de Ramasés Como mandó Faraón Versículo 27 Así habitó Israel En la tierra de Egipto En la tierra de dónde De Gosén Y tomaron posesión de ella Y mire qué pasó Y se aumentaron ¿Qué pasó con ellos? Se aumentaron ¿Y qué más? Y se multiplicaron En gran manera Eso va a pasar con nosotros Ponte cómodo Y dale un aplauso fuerte al Rey Vamos Póngase cómodo Y suelte Suelte ese aplauso Elévelo 30 segundos de aplauso al Rey ¿Dónde están los que me motivan a predicar esta palabra? ¿Dónde están los que me motivan a predicar este mensaje? Hoy Dios te trajo para hablarte Para bendecirte a través de su palabra Y mientras hablo su palabra Tu fe crecerá Amén Oiga el tema de este mensaje No salgas de Gosén ¿Cuál es el tema? Le voy a explicar el por qué este tema Y quiero hacer un recuento De cómo Israel llegó a esta ciudad de Gosén Y del tiempo que vivieron en ella Porque todo en Dios tiene un propósito Para el creyente Nada sucede en casualidad Después que estamos en Cristo Que estamos en el Señor Todo en nuestra vida Tiene un propósito Y tiene un por qué Así que dale un aplauso a Dios Porque te lo voy a explicar ¡Aleluya! En Génesis capítulo 15 Verso 13 en adelante El Señor está teniendo una conversación con Abraham Y le dice la siguiente palabra Mientras habla con él Ten por cierto Que tu descendencia Morará en tierra ajena Y seré esclava allí Y será oprimida Cuatrocientos años Más también a la nación A la cual servirán Yo juzgaré Y después de esto Saldrán con grandes riquezas Guau aplaude a Dios Por esta profecía ¡Aleluya! Oiga el Dios que nosotros tenemos Que Dios conoce el futuro Dios sabrá Y sabe en cuanto Donde y cuando estaremos nosotros en el futuro Está aquí A Dios no le sorprende el futuro Para Dios el futuro es el presente Y el Señor hablando con Abraham Le dice la descendencia que saldrá de tus lomos Va a vivir en una tierra ajena Cuando no ha nacido No han nacido sus hijos No han nacido su descendencia Cuando Dios está hablando ahí en el capítulo 15 Y Dios le está diciendo La descendencia que saldrá de ti Que será mucha Vivirá en tierra ajena Y le dijo y seré esclava Cualquiera no quiere oír una profecía así Que le digan tus hijos serán esclavos ¿Cómo? Señora confírmame eso Pero todo en Dios tiene un porqué y un propósito ¿Está entendiendo? Pero a Dios le plació hermano En su soberana voluntad Que no somos quien para cuestionarlo Le dice Abraham Tu descendencia será esclava Tus hijos lo van a esclavizar Y serán oprimidos ¿Cómo? Si también van a ser oprimidos Y óigame por cuánto Por cuatrocientos años ¿Cómo? Cualquiera no quiere recibir una profecía ¿Está entendiendo? Primero tu descendencia será esclava Segundo serán oprimidos Y tercero serán cuatrocientos años Dios mío Tal vez Abraham en el momento No entendía esa profecía Que Dios le estaba dando Pero Dios termina esa profecía Diciéndole Pero después de esto Después que sean oprimidos Las cosas van a cambiar Aplaudia ahora a Dios Después que sean oprimidos Yo voy a cambiar los papeles Y saldrán con grandes riquezas El que los oprimió Va a tener que devolverle En un solo día Todo lo que le quitó Durante todos esos años Ay Dios mío Alguien agarra esa palabra Porque vine a hablarle A alguien aquí Lo que vengo profetizando Es que no sé cuántos años El enemigo te tiene oprimido Ay, 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 ay No sé tampoco Lo que te has robado Pero eso se te está acumulando En el mundo espiritual Para que el diablo Tenga que devolvértelo Con los intereses ¿Dónde están? De este lado ¿Dónde están los que me motivan A predicar? Porque yo vengo Con una palabra De parte del Rey De reyes Aplaudia a Dios fuerte Diga conmigo Todo lo que el diablo Me ha robado Me lo tendrá Que devolver Todo el que no hablo No va a recibir Nada Eso es para que Atienda lo que estoy Predicando Espérese, espérese Que ahora Dios me dice Que le dé una oportunidad Misericordia Está bien Señor Misericordia Está bien Te voy a dar una Si te quedaste ahí Te quedaste fuera Declare conmigo Todo lo que el diablo Me robó Va a tener que devolvérmelo Va a tener Multiplicado Multiplicado Aplaudia ahora Que ahí si me gustó Aleluya Cuando se da una palabra Que sale de la boca de Dios El tiempo empieza a trabajar A favor de esa palabra Porque todo lo que Dios habla Se cumple La palabra de Dios No cae a tierra Cuando Dios te da una palabra Eso se cumple Por encima de la circunstancia Por encima de la adversidad Por encima de los demonios Y por encima del mismo diablo La palabra es más poderosa Que toda situación Cuando Dios te da una palabra No importa la situación En la que te encuentres Esa palabra Quita los obstáculos Quita las barreras Quita los opositores Quita los invasores Se lleva todo Aplaudia a Dios Ahora Anímame a predicar Que vengo en serio hoy Vengo a darte una palabra Que te va a transicionar Me hacía falta Predicarle ¿Sabe? Predícalo Ahí es Ahí es Cuando Dios suelta la palabra Empieza a correr tiempo Y ese tiempo Empieza a trabajar Para que lo que Dios dijo Se cumpla Por esta causa José He llevado a Egipto Dios preparando el camino ¿Está entendiendo? Dios conecta a José Con el faraón Preparando el camino Le da posición Le da posición en el reino De Egipto Preparando el camino Lo sentó al lado Del faraón ¿Está aquí? José llegó a ser el segundo En el reinado Y ahí es que entra La palabra que usted Y yo leímos al principio Que dice José hizo habitar A su padre Y a sus hermanos Y le dio posesión En la tierra de Egipto En lo mejor de la tierra Con la hambruna Que había en aquel entonces José Le dice a Jacob Su padre Papá ven para acá Que yo te voy a sustentar Jacob no sabe Lo que está pasando Pero eso estaba En los planes de Dios Y Jacob llega a Egipto Con todas sus familias Con sus vacas Sus ovejas Sus criados Y dice que José Habló con faraón Y faraón le dio La ciudad de Gosén Le dijo Coge esa ciudad Para ustedes Y dice que allí Se alojó Israel En la tierra de Egipto En la ciudad de Gosén Capítulo 47 Verso 27 Dice Y tomaron posesión De ella El Señor Le entregó A través del faraón La ciudad de Gosén Y la Biblia dice Y en la ciudad de Gosén Aumentaron Se aumentaron Y se multiplicaron Pero en gran manera Le voy a decir Que lo que Dios Está diciendo allí Dios hizo Que la ciudad de Gosén Fuera una de las ciudades Más prósperas De Egipto Más bendecida De Egipto Gosén Se convirtió En una ciudad Que sobresalía En Egipto Y te lo voy a explicar Por la palabra Más adelante Esto pasó Porque Dios Estaba bendiciendo A su pueblo Porque en la ciudad Donde Dios Planta su pueblo Esa ciudad Prospera Esa ciudad Es bendecida Alaba la gloria De Dios Por eso Bellas Colinas Tiene que ser Una de las ciudades Más sobresalientes De toda la capital Gracias por ese grupo No se mude Al menos que Dios Le diga Que se mude Cuando nosotros Llegamos a esta ciudad Solo había monte Y culebra Pero Dios No trajo Si dos Tres dijeron Amén Bueno es que tal De usted no estaba Por ahí Cuando había eso Pero Diego Y yo Que empezamos Fuimos los primeros Sabemos que esto Era monte Y culebra Hoy no es lo mismo A 18 años atrás Ni será lo mismo En 10 años Porque Dios Está con nosotros Y nos estamos Aumentando Y nos vamos A multiplicar En gran manera Aplaude la gloria De Dios Aplaude la gloria De Dios Por favor Aplaude Aleluya Por causa De Israel La ciudad De Gosén Llegó a ser Una de las ciudades Más sobresalientes El Señor Los bendijo Los prosperó Y los multiplicó Eso le molestó Al diablo Si porque al diablo Le molesta Ver que los hijos De Dios Crezcan Gracias por eso Dos o tres Que dijeron Amén Si usted no lo sabía Al diablo Le molesta Que usted Crezca Al enemigo Le molesta Que usted Se multiplique Que usted Se desarrolle Porque es lo que Quiere verte Oprimido Esclavizado Pero me estoy Oliendo Que con nosotros Se equivocó Se equivocó Gracias por ese grupo Que dijo Amén Pastor Si con nosotros Se equivocó Conmigo No Con mi casa No Con mi familia Espíritu Espíritu del diablo Te equivocaste Te equivocaste Tú no me vas A oprimir A mí Yo soy el que Te voy a oprimir A ti Me voy a multiplicar Por encima De toda adversidad Y por encima De toda circunstancia Alguien diga Amén A eso Aplaudie a Dios Sigo predicando Aleluya Así es que llega Israel A la ciudad De Gosén Dios utiliza A José Para atraerlos Se posicionaron En la ciudad De Gosén Empezaron a crecer A multiplicarse A desarrollarse Y dice la Biblia Que crecieron En extremo En gran manera Esto no pasó En 100 o 200 años Usted sabe Cuanto Israel Duró en Egipto 430 años Hay profecías Que no se cumplen De una vez Tuvieron que esperar 430 años Allí A los 430 años Es que Dios Los saca De Egipto Pero sin antes Hacer que se cumpliera Toda y cada una De las cosas Que le dijo Abraham Allá atrás ¿Está entendiendo? Por eso La Biblia dice Que Israel Se posicionó De Gosén Ahora sucede Que andando El tiempo Esodo Capítulo 1 Verso 6 Dice Y murió José Y todos Sus hermanos Y toda Aquella generación Y los hijos De Israel Fructificaron Y se multiplicaron Y fueron Aumentando Y fortaleciéndose En extremo Y se llenó De ello La tierra Aleluya Entre tanto Se levantó Sobre Egipto Un nuevo rey Que no conocía A José Ni a su pueblo Y aquí Dijo El faraón Es aquí El pueblo De los hijos De Israel Es mayor Y más fuerte Que nosotros El faraón Que se está Levantando aquí No era el faraón Que estaba Cuando José Es otro Y este viene Con otra visión Y está observando Las cosas Diferentes Tal vez No conoce Bien la historia De cómo fue Que Israel Llegó a Gosén Pero él no es loco Es un hombre sabio Y entendido Y está sobre el reino Y él sabe Las ciudades Que están sobresaliendo Y él sabe Las ciudades De su pueblo Que está creciendo Que está prosperando Que está avanzando Y cuando Él observa a Gosén Se da cuenta Que es una De las ciudades Más pobladas Y dice ¿Y cómo es que Están logrando esto? Y se da cuenta Que Gosén Es una de las ciudades Más prósperas Porque habían crecido En extremos Está aquí Y tuvo miedo Dice que tuvo temor Y dijo Este pueblo Se está fortaleciendo Más que nosotros Si lo dejamos así Vamos a terminar Nosotros sirviéndole A ellos Ay Dios mío Aplaude a Dios Ahora Aplaude a Dios Oiga lo que dijo Este faraón Es aquí Que este pueblo Es mayor Y más fuerte Que nosotros Y que fue lo que Él vio Que vio que Israel Era más fuerte Que ellos Está aquí Y entonces Y entonces crea Una estrategia Y dijo Lo vamos a oprimir Este pueblo Que se está multiplicando Lo vamos a oprimir Y lo vamos a esclavizar Para que no se sigan Multiplicando Y este faraón Intentó reducir El pueblo de Dios Porque al diablo No le conviene Que el pueblo de Dios Se multiplique El faraón Dijo Usado por el mismo Enemigo Vamos a esclavizarlos Vamos a oprimirlo En extremo Y vamos a despojarlo De sus bienes Porque el propósito De él Era que no se Multiplicaran Él pensaba Que la opresión Detendría La multiplicación Pero lo que Él no analizó Fue Que Dios Utiliza la opresión Para traer Multiplicación No sé Si lo entendiste Pero te lo voy A decir de nuevo Repítelo El enemigo decía Si lo oprimimos No se van a multiplicar Y Dios dijo Usaré la opresión Para traer Multiplicación Me multiplicaré Así que el faraón Se equivocó Con todos sus demonios Porque la Biblia dice Cuanto más los oprimían Tanto más se multiplicaban Y crecían En extremo Lo que vengo A decirte hoy Es que si el diablo Te está oprimiendo Lo que está anunciando Es la multiplicación Que viene para tu vida Gracias por ese grupo Que agarró eso Si tú me dices Pastor en los últimos días El diablo Se ha levantado Para oprimirme Pues vengo A decirte Que esa opresión Traerá en tu vida En tu casa En tu familia En tu ministerio En tu economía Multiplicas Multiplicación Aplaude a Dios Ahora Aplaude Dios 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 Usó la opresión Para atraer Multiplicación En su pueblo Ay santo Esto me va a enseñar A mí hoy Que algunos Van a dejar De quejarse Con la opresión Porque lo que El diablo Está haciendo Mientras te oprime Que está sacando Lo que está Dentro de ti Tú quieres sacar El jugo De una naranja Esprímela ¿Quieres sacar El aceite De la oliva Oprímela ¿Quieres sacar El vino De la uva Oprímela O písala Dile al diablo Mientras más Me oprima Va a sacar Lo que está Dentro de Me multiplicaré ¿Dónde está Lo que me dicen Amén? Alguien tiene Que declarar eso El diablo Lo que está provocando Es que lo que está Dentro de ti Sal Me multiplicaré Así que dile Sígueme apretando Sígueme apretando Diablo Ay Dios mío Dios mío Sígueme apretando Alguien diga Sígueme apretando A que va a sacar Lo que está Dentro Ay habla 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 Veo algunos Que no están Hablando Veo algunos Que no están Hablando La Biblia dice Que Israel Que Israel Se multiplicaba Mientras Más Los oprimía Más Se multiplicaban Esto me enseña A mí Que la opresión Del diablo Trae multiplicación El enemigo El enemigo persiguiéndolo Israel Multiplicándose A tal punto Que el faraón No entendía Se turbó Y decía Pero es que Siguen creciendo Que haremos Lo estamos Oprimiendo Y se siguen Multiplicando Y dijo Voy a cambiar De estrategia No solo Lo voy a oprimir Sino que voy a matar A todo niño Varón Que nazca Mata A los varones Porque los varones Son los que engendran ¿Dónde están Los varones Aquí? Si Con este varón Se equivocó ¿Dónde están Los hombres Aquí? Sí Oiga Que estrategia Del diablo Mata A todo niño Varón Que nazca Porque son Los que engendran Pero la Biblia Dice que Dios Puso una cobertura Sobre Israel Y aún matando Los niños Varones Seguían Multiplicándose El faraón Se estaba Volviendo Loco Porque Es que con Dios No hay quien Puede Hermano Cuando Dios Da una palabra Se cumple Por encima De todo Decreto Del diablo Te lo voy a decir De nuevo Cuando Dios Da una palabra Se cumple Por encima De todo Decreto Del diablo Yo no sé Yo no sé Qué palabra Fue la que Dios Te dio Pero se va A cumplir Por encima De todo Decreto Del diablo Si Dios Dijo Que te iba A usar Te va A usar Si Dios Dijo Que te iba A bendecir Te va A bendecir Si Dios Dijo Que te iba A sanar Te va A sanar Si Dios Si Dios Dijo Que te iba A casar Prepara El vestido Que te Caza Ahí viene Yes Aplaudi a Dios Sígueme Sígueme motivando Yes Aplauden 30 segundos Aleluya El tiempo Sigue corriendo Faraón no puede detener el crecimiento del pueblo No pudo impedir que el pueblo se siguiera multiplicando Y cuando llegó el tiempo de la última parte de la profecía que Dios le dijo a Abraham A ese rey lo juzgaré yo Y sacaré a tu pueblo con grandes riquezas Falta esa parte ahora Jehová le dijo a Moisés Vete al faraón Y dile a él que yo voy a hacer diferencia entre su pueblo y mi pueblo Ahora voy a cambiar los papeles y acabó la opresión Llegó el tiempo de la liberación Alguien diga conmigo se acabó la opresión Llegó el tiempo de la liberación Dígalo de nuevo se acabó la opresión Llegó el tiempo de la liberación Cuando el tiempo de la liberación llega el diablo tiene que soltarte Porque si no lo suelta Dios le corta el brazo Alaba la gloria Cuando Dios dice llegó tu tiempo Llegó tu tiempo Jehová le dijo a Moisés Dile a faraón Que yo apartaré la tierra de Gosén En la que habita mi pueblo Para que ninguna plaga lo toque He decidido castigar Egipto Y mi pueblo está adentro de Egipto en una ciudad llamada Gosén Pero dile a faraón que yo haré diferencia Es cierto que Gosén pertenece a Egipto Pero está cubierta por mi gloria Yo voy a hacer diferencia Entre Egipto y la ciudad de Gosén Mientras en Egipto estén cayendo plaga En Gosén habrá gozo, celebración y alegría Alguien aplauda a Dios si entendiste lo que solté Alguien aplauda a Dios Alguien puede dar gloria a Dios Y si usted ha leído la Biblia Usted sabe lo que aconteció en Egipto Con esas plagas Que Jehová usó a Moisés De una manera extraordinaria Y Jehová le dijo a Moisés Los juicios caerán sobre Egipto Pero a mi pueblo no le pasará Nada Y oiga porque Dios me da este mensaje Egipto es representación del mundo Y Gosén es representación de la iglesia Los juicios seguirán cayendo en Egipto Nosotros estamos dentro de Egipto Pero no somos de Egipto Gracias por ese grupo que dijo amén Estamos en el mundo Pero no pertenecemos al mundo Estamos temporal En esta tierra Viene el día donde seremos mudados de nación Gracias por ese grupo que dijo amén Viene el día donde Dios nos va a trasladar a otra tierra Alaba la gloria de Dios Pero por ahora Tendremos posiblemente que pasar por algunos juicios Que caerán en Egipto Que es tipología del mundo Le voy a decir algo Yo entiendo que usted se sabe esto Porque los que ven noticias Saben lo que los médicos están diciendo Las plagas y las pestes que están cayendo ahora Los médicos están sorprendidos Porque ellos tratan de controlar una plaga Y se levanta otra Ellos tratan de controlar una enfermedad Y se levanta otra ¿Está aquí? Si habló del COVID como una de las plagas más terribles ¿Qué ha pasado por la humanidad? Pero ahora están proyectándose Que viene una mucho más terrible Lo veo muy serio a usted Aleluya ¿Lo sorprendió esa noticia? Adora ¿O no lee usted noticias o escucha noticias? Lo que se está pronosticando ahora Que viene una plaga mucho peor Que el COVID Y caerá sobre Egipto Tipología del mundo Porque Egipto está bajo los juicios de Dios Pero le voy a decir algo Yo no estoy en Egipto Yo estoy en Gosén Gracias por ese grupo que celebró Yo estoy en Gosén Alaba la gloria ¿Quién más me dice? Yo estoy en Gosén Te voy a explicar ¿Qué pasa cuando alguien está en Gosén? Por eso este tema es No salga de Gosén No salga No salga Porque Jehová le dijo a Moisés Voy a hacer caer granizo Sobre toda la tierra de Egipto Caerá granizo Y morirán los animales Y serán desgajadas Los árboles Los árboles El fruto de la tierra Y todo aquel que se halla en el campo Cuando caiga esa plaga Morirá Pero Jehová dijo En Gosén no caerá ni un solo grano En Gosén En Gosén digo yo Que no caerá un solo grano De granizo Moisés fue al faraón Y le dice Así dice Jehová Va a caer una plaga Y será una Plaga de granizo Vienen los juicios de Dios Que va a destrozar Toda hierba del campo Y va a desgajar Todos los árboles del país Solamente en la tierra de Gosén Donde están los hijos de Israel No habrá granizo Y se fue Cuando esos granizos Empezaron a caer No hubo ciudad en Egipto Que no cayera Murieron muchos animales Los árboles Fueron destruidos Muchos de ellos Personas que no escucharon Esa profecía Murieron en el campo Dice la Biblia Y cuando faraón envía a Gosén A ver si pasó lo mismo En Gosén no cayó Un solo grano de granizo Había una cobertura Pero Jehová vuelve Y le dice a Moisés Vuelve al faraón Y dile que ahora Viene una plaga de moscas De todo tipo de moscas Que va a azotar Egipto Y dile que en Gosén Digo yo Que no habrá una sola mosca Ay santo Alaba la gloria de Dios Moisés se lo dice Al faraón Y se va La Biblia dice Que apareció Toda clase de mosca Molestosa Se metieron al palacio Se metieron A todas las casas De los egipcios Eso era tan terrible Que no soportaban Esa plaga Faraón se estaba Volviendo loco Cuando mandaron A investigar A ver si esa plaga Estaba en Gosén En Gosén No había ni una sola mosca Yo no sé Si es que estas moscas Eran inteligentes Yo no sé Si la sabiduría Estaban en la misma mosca O Dios O Dios echó un repelente En toda la ciudad De Gosén Que la mosca Cuando olían Decían Por ahí no Por allá Alaba la gloria De Dios El hecho es Que cuando fueron A Gosén No había mosca En toda la ciudad De Gosén Dios había protegido A su pueblo Dije que Dios Había protegido A su pueblo Aplaude a la gloria De Dios Aplaude Alguien da gloria A Dios Aleluya Siguen cayendo Las plagas Y otra de ellas Que Moisés Le dice a Faraón Habrá tiniebla Habrá tanta tiniebla Que no podrá Ver el rostro De su compañero No se podrán ver El uno al otro De tanta tiniebla Que caerá en Egipto Y cuando esta plaga cayó Cuando fueron a Gosén En Gosén había luz Yo no sé Cómo explicarlo Pero todas las ciudades De Egipto oscuro Palpando la gente No se veían Y dice la Biblia Que en Gosén Había luz Alguien aplauda a Dios Alguien celebre eso Estamos en Gosén Y Dios te está diciendo No salga de Gosén No te salga de Gosén Ay mi alma te alaba El que sale de Gosén Corre peligro Lo que te mantiene Protegido Es estar bajo La cobertura De Gosén Si el pueblo de Israel Salía de la ciudad Jehová no era responsable Porque la cobertura Estaba sobre Gosén Lo que Dios te está diciendo No te salgas No te salga debajo De la cobertura Mantente alabando a Dios La iglesia es el pueblo Escogido del Señor La iglesia es el pueblo Redimido Comprado con su sangre En la cruz del Calvario Somos la congregación De los santos Alguien puede decir Amén a eso Estamos bajo La protección divina Yo recuerdo Yo recuerdo Cuando el COVID venía Que Dios me dijo Úngelo a todos Que no se te va a llevar uno Si usted vino Usted se recuerda Lo que estoy hablando Claro que si Le dije Me van a hacer dos filas Que lo voy a ungir Con aceite Esa plaga No va a tocar Lo que Dios me entregó Alaba la gloria de Dios Esa plaga No se va a llevar Un solo De lo que Dios Nos ha entregado Dios me dijo Úngela a su oveja Úngela Lo ungí a todos Los que vinieron Saben lo que estoy hablando Le voy a decir algo Yo no enterré Un solo Por COVID aquí Sé lo que le estoy hablando Dios me dijo Cúbrelos Pastor y a la iglesia No le dio COVID A muchos le dio Pero no se lo llevó Goce Si a mí me dio Yo ni cuenta Me di Algunos me decían Pastor cuídese Yo le decía ¿De qué? Uy Y recuerdo Que en una ocasión Fui a salud De una pastora Y me dijo No que usted Es de alto riesgo Me dijo Dije ¿Cómo así? No que a usted Lo saluda A mucha gente Uy Usted de alto riesgo Y yo dije Bueno Yo voy Aquí hay un problema Porque a este pueblo Le gusta abrazarme Y a mí me gusta Abrazar el pueblo Alaba la gloria De Dios Y esto dice Que hay que mantenerse A un kilómetro Perdón A un metro Y tres metros De distancia Y yo no sé Cuánta gente Me saludaba Después de cada culto Y así yo duré Yo no sé Qué tiempo Yo dije Si me lo van a pegar Bueno Pues ya se sabrá Ya sabrá Jehová Si permite Que se me pegue Pero yo le voy a decir Algo hermano Yo dije Ningún espíritu Del diablo Me va a tocar Al menos Que Dios lo permita Está aquí la iglesia Los juicios de Dios Están cayendo Sobre Egipto Y decirle Que no van a seguir cayendo Sería hablarle mentira El Señor dijo Que esto va a ir De mal en peor Y según pasen Los días Empeorará Porque el hombre Se ha creído Independiente El hombre Ha pensado Que no necesita Dios Para nada Y Dios Lo va a hacer Entender al hombre Que él no fue creado Para ser independiente Dios Dios le va a hacer Creer por los milagros Creer por los milagros Lo que viene Para la tierra Es para que los altivos Tengan que doblar Las rodillas Y decir Hay Dios En los cielos Que todavía gobierna Alguien aplauda fuerte Sí, 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 sí Aplaude 30 segundos Aplaude Predícalo Sharramá Dios Dios va a doblegar Los altivos Dios va a doblegar Los arrogantes Dios va a doblegar Los incrédulos Alaba a Dios Los que vienen Los que vienen Solo los que están de rodillas Permanecerán de pie Que fue lo que dije Que lo que viene Solo los que permanezcamos De rodillas Podremos estar de pie Lo que me llama la atención De las plagas Que caían en Egipto Era que iban de mar en peor Era Dios apretándolo 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 Y la última plaga fue Pasará el ángel de la muerte El ángel de la muerte Visitará Egipto Y todo el que no esté Bajo el pasto Ay Y todo el que no esté Cubierto con la sangre Del cordero Y todo el que no tenga La cobertura de la sangre En su casa Se va Se va Se va Se va No importa que sea El presidente No importa que sea El diputado El senador Si no tiene la sangre Del cordero Te va a caer la plaga Alaba la gloria de Dios No importa la posición Económica Que tengas Riquezas Bienes Materiales Si no tiene la sangre Del cordero Te va a tocar la plaga También Alaba la gloria de Dios Porque esto no respeta Posición Esto no respeta Rango Esto no respeta Sabiduría Esto no respeta Alma Está aquí la iglesia El ángel de la muerte Visitará Egipto Y así le dijo Moisés a Faraón Habrá muerte En todo Egipto El ángel de la muerte Visitará esta nación Pero Jehová no es loco Jehová es sabio Dios no permite Una cosa Sin antes Proteger a su pueblo ¿Dónde está el pueblo? Aquí ¿Dónde está el pueblo? ¿Usted cree que a Dios Lo sorprende Todo eso que está pasando? Dios primero Prepara a sus hijos Y antes de que El ángel de la muerte Pasara Jehová le dijo A Moisés Prepara al pueblo Dile que cojan Un cordero Y lo sacrifiquen Y tomen la sangre Y la pondrán Sobre los linteles De la casa De la puerta De la casa Sellarán las puertas Sellarán las ventanas Pero Pero ven acá Señor Pero el ángel de la muerte Es un espíritu Si pero ese espíritu Conoce donde hay sangre Él no es loco Ese espíritu De la muerte No es loco Él sabe Los que están sellados Él sabe Los que están Bajo el pacto Alabado sea Dios Él sabe Los que pertenecen A la generación De los redimidos De Jehová Alaba a Dios Y Jehová le dijo Sacrifiquen un cordero Y pongan sangre En las casas Porque vivo yo Dice Jehová Que el ángel De la muerte Cuando pase Seguirá de largo Así va a pasar Con nosotros Cuando pase Seguirá de largo Pase usted Pase usted Y siga de largo Pase usted Y siga de largo Pase usted Y siga de largo Usted no se atreve A entrar a mi casa Usted no se atreve A entrar a mi iglesia Usted no se atreve A entrar a mi territorio ¿Quién más dice amén? ¿Quién más dice amén? Estamos cubiertos Con la sangre Y escúcheme Lo que Dios me revelaba Mientras me daba Este mensaje Dios me ministraba Ernesto Si la sangre De un animal Pudo impedir Que el ángel De la muerte Entrara a su familia Entrara a sus lugares Donde ellos estaban Cuanto mala sangre Preciosa de mi hijo Que fue inmolado En la cruz Del Calvario Si la sangre De un macho cabrío De un cordero Le impidió La entrada al diablo A su casa Cuanto mala sangre Poderosa de Jesús De Jesús De Nazaret Derramada en la cruz Del Calvario Por cada uno Por cada uno de nosotros Aplaude a esa sangre Aplaude a Cristo Vamos aplaude 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 Alguien da gloria A Dios Termino con esto Llegó el día A la medianoche Pasó el ángel De la muerte Por Egipto Oiga bien A la medianoche Eso tiene una representación De lo que está pasando La medianoche Se cree que es La etapa más oscura Y a la medianoche Apareció el ángel De la muerte Nosotros estamos A la medianoche De esta generación Te lo explico El pecado Ha llegado al extremo Las tiniebles Están cubriendo La tierra Y el ángel De la muerte Seguirá pasando ¿A quién se va a llevar? A los que no estén sellados A los que no estén bajo cobertura O aquel que Dios Decide en su soberana Voluntad que se vaya Está aquí la iglesia Lo que yo te estoy diciendo Hoy es No salga de Gosén ¿Entendiste lo que hablé? No salga de Gosén Cuando el ángel De la muerte Apareció Entró a todas Las casas De Egipto Y dice que hubo Gran lloro En Egipto Y dice la Biblia Que no hubo casa Donde no hubiera un muerto Y cuando Faraón Se dio cuenta Que Israel No había sido tocado Un solo No murió en Israel Se dio cuenta De que Dios Es poderoso Y dijo Tráiganme a Moisés Y tráiganme a Arón Y dice que a la medianoche Lo mandó a buscar Y cuando Moisés Llegó Y a Arón Le dijo Salgan de Egipto Salgan Lo he hecho Salgan Llévate los hombres Las mujeres Llévense los niños Antes él estaba negociando Está aquí Váyanse los hombres Déjenme las mujeres Y los niños Y Moisés le dijo No, no vamos con la mujer Y con los niños Está aquí Después en otra ocasión Le dijo Está bien Llévate la mujer Y los niños Pero déjame los animales Dijo Moisés No Tampoco te vamos A dejar los animales Nos vamos con los animales Porque sacrificaremos Porque sacrificaremos Ofrenda a Jehová En el desierto Y si no tenemos vaca Y oveja ¿A qué le vamos a sacrificar? Uy Pero cuando Jehová Lo apretó Bien apretado Dijo Llévate los hombres Las mujeres Los niños Los animales Y si hay algo más Que quiere Dime que te lo vamos A dar Llévatelo Uy Y Jehová dijo Llegó el tiempo De devolver Todo lo que te robaste Faraón Y Jehová le dijo A Moisés Dile al pueblo Que le pidan A los egipcios Riquezas Que le den de su oro Y de su plata Porque lo vamos a despojar Antes de irnos Diga Lo vamos a despojar Antes de irnos Todo lo que me robó Te lo voy a quitar En esos años Que me oprimiste Te lo voy a quitar Alaba la gloria de Dios Todos esos años Que el diablo Te ha estado oprimiendo Que te ha estado robando Lo que ya sabe Que es tuyo Va a tener que devolvértelo Antes de que Dios Te libere por completo Alaba la gloria de Dios Ve poniéndote de pie Ve poniéndote de pie La Biblia dice La Biblia dice Que Dios puso gracia En Israel Y despojaron Egipto ¿Sabe qué significa eso? Que la gente empezó A quitarse sus prendas Y a decirle Llévate esa cadena Llévate ese anillo Llévate ese guillo Alaba la gloria de Dios Llévatelo 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 Alaba la gloria de Dios Y dice que salieron Con grandes riquezas Yes Porque eso fue lo que Jehová Le dijo a Abraham Lo sacaré con grandes riquezas No van a salir en crisis No van a salir en miseria Lo sacaré con grandes riquezas Eso declaro yo sobre tu vida ¿Quién me dice amén pastor? ¿Quién me dice amén? Eso declaro en tu vida Vas a tener que devolverte Todo lo que te ha robado Agarra eso Agárralo Dije que el diablo Va a tener que devolverte Lo que te ha robado Hay una gracia Que Dios va a poner en ti Una gracia especial Donde el enemigo Va a devolverte Lo que te robó Alaba a Dios un momento En esta hora Vamos a hacer una oración La primera oración Que quiero hacer Es por aquellas vidas Que me diga pastor Me quiero mudar a Gosén Deme un espacio en Gosén Hoy me cambio De ciudad Estoy hablando Con aquellos Que no conocen A Jesús Estoy hablando Con aquellos Que no sirven Al Señor Si hoy tú quieres Formar parte De la ciudad De Gosén Y entrar Bajo la cobertura De los redimidos Del Señor Pasa aquí adelante Quiero orar por ti Ven quiero orar por ti Quiero hacer Esa primera oración De alguien que me diga Pastor Yo quiero pertenecer A la ciudad de Gosén Yo quiero formar parte Habrá alguien Que no es creyente Que hoy me dice Pastor Oren por mi Quiero la iglesia orando Quiero un minuto orando Quien me dice Pastor Oren por mi Estoy abriendo El altar ahora Por alguien Que me dice Pastor Yo quiero entrar Bajo esa cobertura Yo quiero entrar Bajo esa protección divina Todo el que está Fuera de la ciudad De Gosén Está corriendo peligro Todo el que no se encuentra Bajo la protección divina Está corriendo peligro De perderse Y quiero darte La oportunidad Para orar por ti Santo eres Dios Habrá alguien aquí Te adoramos Señor La iglesia orando Gracias Padre Gracias Papá Gracias por las almas Que tú traes Gracias por las almas Que tú convences Espíritu Santo Gracias por las vidas Te pido que rompa Todo yugo Que oprime Todo espíritu De temor De vergüenza Que quiere impedir Que ellos entren En la ciudad de Gosén Que empiecen a formar Parte de la congregación De los santos Espíritu Santo Rompe el yugo Rompe toda mentalidad Aleluya Aplauda a Dios Por esa joven Venga acompáñale A alguien ahí Quien más Quien más me dice Pastor yo quiero Pertenecer a ese pueblo Venga, venga, venga Rompe el temor Rompe el temor Rompa la vergüenza Escapa por tu vida Escapa por tu vida Alguien aplauda a Dios Por esas vidas Que están pasando ahora Alguien aplauda a Dios Por ello Quien más me dice Pastor oren por mí Quien más me dice Pastor yo necesito La protección divina Vamos venga, venga Quiero orar por ti Quiero orar por ti Quiero orar por ti Quiero orar por ti Te doy un minuto Para que pase Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga Ahí viene otra alma Vamos a darle un aplauso A Dios por ese joven Vamos a darle un aplauso A Dios por él Quien más me dice Pastor yo quiero entrar Bajo esa cobertura Pastor yo quiero Pertenecer a ese pueblo Pastor yo quiero estar Bajo la cobertura divina Quien más Venga, venga, venga Aproveche Hoy es el día aceptable Hoy es el día de salvación La iglesia orando Estamos salvando las almas La iglesia intercediendo Diablo suelta las almas Diablo suelta las mentes cautivas Espíritu de temor Teato Espíritu de indecisión De vergüenza Teato Teato en el nombre De Jesús de Nazaret Suelta las almas Suelta las vidas Sueltalas Yo quiero entrar Vamos a darle un aplauso A Dios por ese otro señor Vamos, vamos, vamos Ayúdame ahí con él Venga Quien más, quien más, quien más Quien más me dice Pastor, oren por mí Pastor, yo quiero entrar En la cobertura Quien más me dice Pastor, yo quiero Yo quiero Pertenecer a ese pueblo Entra a Gosén Entra a la ciudad de Gosén Entra a la congregación De los redimidos De la ciudad que está Bajo el pacto Aleluya Quiero orar por ti Queremos orar por ti La segunda oración Que voy a hacer Escuche Oren por ello ustedes La segunda oración Que voy a hacer Es por aquellos Que en estos últimos días El enemigo lo ha estado oprimiendo Que de alguna manera El enemigo te ha estado atacando Que de alguna manera Tú sientes un ataque Del infierno Quiero orar por ti Si sientes pasar Si sientes pasar Aquí adelante Quiero orar por ti Quiero orar por ese pueblo Quiero orar por aquello Que tú entiendes Que el enemigo Te ha robado algo Y que hoy Dios Te lo va a devolver Vas a despojar a Egipto Vas a despojar A los que te oprimieron Quiero orar por alguien Quiero orar por alguien Que me diga Pastor el diablo Tiene que devolverme Lo que me robó En días pasados Venga 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 Quiero orar por ti Ven que quiero orar por ti Si entiendes Que el diablo Te ha robado algo No importa lo que sea Económico Familiar Físico Espiritual Santo Santo Oh gloria a Dios Mientras más me oprima Me multiplicaré Me multiplicaré Declárate esa alabanza Mientras más me oprima Me multiplicaré Mientras más me oprima Me multiplicaré Yo veré lo que me prometiste a mí Mientras más me oprima Me multiplicaré Mientras más me oprima Me multiplicaré Yo veré lo que me prometiste a mí Levántate Y resplandece Vamos Declare esto Porque el adentro de tu vida Cántelo Sobre ti Sobre ti Amarecerá Y aunque ti Tierra Cubran la tierra Y la nación En la oscuridad Sobre ti Su gloria Se verá Su gloria Se verá Mientras más me oprima Me multiplicaré Mientras más me oprima Me multiplicaré Yo veré lo que me prometiste a mí Mientras más me oprima Me multiplicaré Yo multiplicaré Yo veré lo que me prometiste a mí Hoy me levanto Declaralo Hoy me levanto en pie de guerra Y desafiando al paladín Ese gigante Va para el suelo Porque Dios dijo que sí Y hoy se levantan los guerreros Nadie podrá impedir Que haya en ti Una multiplicación Mientras más me oprima Me multiplicaré Yo veré lo que me prometiste a mí Declaralo Yo veré lo que me prometiste a mí 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 Yo lo veré, yo lo veré, yo lo veré. ¿Dónde están los valientes hoy que van a arrebatar? Quiero que todos unidos levantemos este clamor Agárrate de la mano del que está al lado Y dígale vamos a aclamar hoy Levántele la mano y dígale vamos a aclamar hoy Vamos a provocar Dígale todo lo que el diablo te robó Vamos háblele al que está al lado háblele Dígale todo lo que el diablo te robó Va a tener que devolvértelo Dígale a alguien todo lo que el diablo te robó Va a tener que devolvértelo Lo va a devolver multiplicado Lo va a devolver con interés Dígale al que está a su lado me uno a tu fe Me uno a tu palabra Para que el faraón suelte lo que te pertenece Diga suéltalo ahora Suéltalo ahora Muévele la mano al que está al lado Dígale quebrantamos todo yugo del diablo Rompemos toda opresión del diablo Diga cae por tierra ahora Cae por tierra ahora Cae por tierra ahora Demonio cae por tierra ahora Demonio cae por tierra ahora Diga fuera de mi casa Fuera de mi casa Fuera de mi finanza Fuera de mi salud Fuera, 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 fuera Fuera, 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 fuera Siga clamando Algo se está rompiendo No suelte la mano Algo se está rompiendo ahora Algo se está rompiendo ahora ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Diablo para atrás! ¡Diablo para atrás! ¡Cae por tierra ahora! Lo que te hace la guerra cae Lo que se te levantó cae ahora ¡Pierde fuerza ahora! ¡Ahora! 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 ¡Pierde fuerza! ¡Pierde fuerza! ¡Pierde fuerza! ¡Pierde fuerza! Lo que se te levantó ¡Pafuera! 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 ¡El poder de Dios hoy te toca! ¡Fuera! ¡Fuera opresión del diablo! ¡Fuera! 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 ¡Levanta la mano! Todo lo que el diablo te robó va a tener que devolvértelo todo lo que el diablo te quitó va a tener que soltarlo ¡Le doy una orden! ¡Fuera! 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 Devuelve tu salud devuelve tu finanza devuelve tu relación ¡La devuelve! ¡La devuelve! ¡La devuelve! ¡Fuera! ¡Fuera! Hay restitución para ti Dios me dice te voy a restituir Y voy a empezar con lo espiritual Te devuelvo el gozo Te devuelvo la alegría Te dice Dios Vas a volver a gozarte en mi presencia Vas a volver a reír Porque hace días que no ríe Dios me dice te pongo el gozo de mi espíritu Viene algo poderoso sobre tu vida El diablo tendrá que devolver todo lo que te has robado Le estamos dando una orden de desalojo Hay una orden de desalojo Suelta tu finanza Suelta tu familia Suelta tu ministerio Suéltalo Donde están los que dan gloria a Dios Donde están los que dan gloria a Dios No deje de clamar por el hermano Manténgale la mano arriba Manténgale la mano arriba Diga gracias Padre Por el milagro De mi hermano Diga gracias Padre Por el milagro De mi hermana Le damos una orden A todo presión del diablo Le damos una orden A todo dardo del diablo Le damos una orden A todo demonio Cae por tierra ahora Suelta su casa Suelta su finanza Suelta su ministerio 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 Diga que suelte su ministerio Suelta 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 su ministerio Dígame libero de toda opresión Diga no acepto ninguna opresión del diablo Confiese no acepto ninguna opresión del diablo Diga salgo libre de este lugar Diga salgo libre de este lugar Diga salgo libre de este lugar Diga salgo libre Salgo libre ahora Salgo libre ahora ¡Ahora! 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 ¡Libre! ¡Libre! Toda opresión del diablo. ¡Te suelta! ¡Te suelta! ¡Te suelta! ¡Yes! ¡Suéltala! ¡Suelta! ¡Levante su mano y diga gracias Padre! Vamos algún agradecido que diga gracias Diga gracias por mi liberación Diga gracias por mi liberación Diga algo renovado de este lugar Diga algo transformado de este lugar Dígale camino bajo cielos abiertos Diga camino bajo la protección divina Declare gracias Padre Dale un aplauso a tu Dios Déselo fuerte Abraza a alguien y bendígalo Abraza a alguien y bendígalo Que Dios te bendiga iglesia Que Dios te guarde Que Dios te prospere Sal con una palabra de fe de aquí Declarando que hoy es el día de tu liberación Abraza a alguien, abraza a alguien Abraza a alguien y bendígalo De la palabra de febrero Que Dios te bendige Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga